Bueno, estamos ahora con nuestra invitada, Graciela Augusto, que ha venido desde Argentina a dar unas conferencias acá en Ecuador. Y tiene una trayectoria interesante como conferencista, escritora y es seguidora de la escuela de Sai Baba, que ha tenido una influencia importante en su vida y de la cual vamos a dialogar con ella y con ustedes también. Les invitamos a que se comunican con nosotros a través de nuestros medios sociales. El Facebook de la radio es Radio.Serenidad. También pueden hacerlo a través del Skype, que es Radio Serenidad, o a través de nuestra página web, que ya conocí muchos de ustedes, radioserenidad.com, donde pueden escribirnos a través del contacto. Así que, para empezar, damos la bienvenida a Graciela. Qué bueno que estés aquí en Ecuador. Muchos compartiotas tuyos de Argentina estarán escuchando ahora. Y quiero, como estuve leyendo un poco las reseñas que me habían mandado, me gustaría que nos comentes en qué enfocas tú tus charlas. ¿Cuál es el enfoque principal que das en tus charlas y conferencias? Ante todo, muchísimas gracias por haberme traído hasta aquí. Sí. El enfoque surge de mi propia experiencia. Yo tengo como una premisa que quiero ofrecer como homenaje a los devotos de Saibaba, de que, además de abrevar en las fuentes que son los discursos y las enseñanzas de Suani, yo me manifiesto como discípula de Saibaba. Eso significa que he atravesado algunos niveles de la vida espiritual que, por definición, es evolutiva. Y estoy asentada en una posición que me permite ofrecer el fruto de mi propia experiencia. Entonces, es eso lo que sugiero. Las prácticas que Suani me ha llevado a adoptar, que eso es común a todos los seguidores y devotos de esta escuela de autoconocimiento. Y es eso lo que para mí significa la inspiración esencial. Inspiración esencial. ¿Podrías, tal vez, explicarnos qué significa para ti la inspiración esencial? Exactamente. Aquellos descubrimientos que voy justamente realizando a partir de mi práctica. Siempre Suami nos ofrece algo más allá. Por ejemplo, te cuento. Hace un tiempo ya estoy buscando aquellos discursos, aquellas enseñanzas que están, uno supone, totalmente incorporadas al acervo personal espiritual por el hecho de haberlas releído, investigado y aplicado. Y de pronto surge una pregunta. ¿Qué hay más allá? ¿Qué me dice Suami en relación a esto, supuestamente conocido, en mi vida de ahora? Y siempre descubro algo más. ¿Tú siempre tienes como punto de referencia a Suami? O sea, cuando tú haces una pregunta, ¿acudes a qué te diría Suami? Exactamente. ¿Por qué? Porque en esta vida evolutiva, Suami nos señala un camino. Primero somos aspirantes. Es decir, tanteamos para tratar de reconocer en nosotros esto que es una verdadera vocación, la vocación espiritual. Y él nos propone una serie de pasos como si nos inscribiésemos en una universidad para seguir una carrera. A partir de lo cual uno reconoce que la espiritualidad es una disciplina. Es una disciplina. En esa disciplina pasamos al nivel de devotos, donde adscribimos toda nuestra atención a la enseñanza de un maestro. ¿Por qué? Porque hay caminos múltiples. Pero hay uno que nos llama de manera particular. O sea, uno te refieres a que puede ser el camino con Saibaba, otro puede ser el camino con otra ideología espiritual. ¿A eso te refieres? A eso me refiero. Uno que te llama a ti. A eso me refiero. Y uno, así como, por ejemplo, una persona que se inscribe para seguir psicología en la universidad, va a adscribir su práctica futura a un autor, a un mentor, a una ideología, Freud, Lacan, etc. Yo me adscribí, él me adscribió, a su propio cuerpo de teoría. Y este cuerpo de teoría es el que ofrece el camino de la práctica específica de la espiritualidad. O sea, cuando tú te refieres al cuerpo de teoría, estás prácticamente apuntando a las enseñanzas. A las enseñanzas que te llevan a una práctica y la práctica que te lleva a un conocimiento, a una sabiduría. Exactamente. La práctica surge de que nuestro maestro Saibaba define su programa de educación y orientación como rescate del Vedanta. ¿Ya? Las primeras escrituras que se reconocen en la humanidad sobre la explicación de la creación del mundo, de la manifestación de la fuerza divina y de la creación de todo lo que somos. Eso está contenido en el Vedanta. ¿Puedes tú, tal vez, a los oyentes explicarles un poquito más qué es el Vedanta, de dónde nace, cuál es su origen? Viasa es el reconocido como el escritor que tuvo la inspiración de recoger los principios del Vedanta y plasmarlos en unos libros maravillosos que tienen infinidad de cultores y reescritores y además estudiosos de ese cuerpo de filosofía que, insisto, explica desde el primer instante de la creación que de manera notable y llamativa está siendo reconocido ahora desde el punto de vista de la ciencia, de la física cuántica. ¿Cosas como qué, por ejemplo? Cosas como el Big Bang, por ejemplo, el Big Bang, la manifestación, el hecho de una trinidad que sustenta las características principales de lo que va a devenir el cosmos después. Y ahora mismo es muy interesante lo que Baba decía con relación, por ejemplo, al concepto del vacío cósmico. Swami dice en uno de sus discursos donde nos habla del átomo, Hace muchos años atrás, cualquier estudioso diría que se sumerge en el vacío del cosmos que es la representación de la nada. Ahora, como decían los Vedas, se reconoce que el vacío cósmico está pleno de información. Ahora, el origen, por ejemplo, o las raíces de los Vedas, como tú hablas, ¿no? De que hablan de la creación y todo esto. Data de miles de años atrás. Ahora, no sé si tú has oído hablar, que es algo que me interesaría, a ver si es que conoces, ver la correlación, con el libro de Sri Yukteswar sobre la ciencia sagrada, que habla de las diferentes eras, que también es un tema que han hablado los griegos, como, yo no sé, el Satya Yuga, el Kali Yuga, el Dohapara Yuga, y todos los diferentes yugas, y justamente hace ilusión de que en uno de los yugas, que es el Satya Yuga, todos los seres, o no todos, pero la mayor cantidad de seres, como ahora la mayor cantidad de seres, tiende a la desconexión de sí mismo y está en proceso de reconexión con su interior. En la época de Satya Yuga, la mayor cantidad de seres estaban más bien conectados con su espiritualidad y tenían acceso a la verdad esencial, es decir, a la comprensión de la divinidad en su existencia pura, no como ahora que tenemos tantos conceptos de Dios y que muchos de ellos son tan poco claros, pero en esa época habla de la conexión total y clara, de una comprensión esencial, como la que tú hablabas hace un rato, esa reacción esencial de lo que es la verdad y de lo que era la divinidad. Entonces, ¿conoces algo de Sri Yukteswar y de esta ciencia sagrada, las eras, y cómo Sai Baba se ha relacionado con eso? Pues notablemente, todas las postulaciones místicas de todas las tendencias y tradiciones coinciden en algún punto, ¿verdad? Y en este punto que se está señalando que la humanidad en esta tercera dimensión está atravesando esas eras precisamente que orientan obligadamente hacia la iluminación. Lo que sucede es que uno se pregunta mirando el orbe, ¿qué está pasando que esta era dorada no aparece? La era dorada aparece como réplica de lo que ocurre a partir del Big Bang en cada uno de los seres. En cada uno de los seres está apareciendo esa posibilidad de reconocimiento de la espiritualidad como un camino, como una disciplina a cursar para graduarse luego de persona que cuando llega a un punto que identificamos como de una espléndida expansión de conciencia, puede empezar a irradiar esa certidumbre. Y cuando llega a esa masa crítica, que es pequeña porque es por grupos, hay certidumbres que van pasando a formar parte de la vida cotidiana. Y simplemente está la humanidad, aun cuando lo está haciendo con mucho sufrimiento, con mucha desazón, con mucha confusión, como si en esta confusión actual se replicara el caos inicial donde está el germen de ese orden futuro. O sea, como que del caos nace el orden. Absolutamente. Me parecería que esta dualidad es inevitable en el mundo que vivimos. Está determinada así en la tercera dimensión. Así es. Pero hay otras dimensiones en donde ya la dualidad no existe. La física, leí hace poquísimo, a un irlandés que decía, hay noticias de hasta la décima dimensión. Y las dimensiones no es que se reemplacen, sino que nosotros estamos acumulando nuestra experiencia, la primera, la segunda, la tercera, y con la expansión de la conciencia podremos acceder, en esta aparente tercera luego, para nosotros, la cuarta, la quinta, que se refieren a grados de comprensión de la realidad. Ahora, ¿tú creerías que somos seres multidimensionales y que estamos viviendo en varias realidades al mismo tiempo? Es inevitable que sea así, pero lo que pasa es que no lo percibimos. ¿Por qué? Porque, así como en este momento, yo estoy necesariamente atravesada por los infrasonidos y por los ultrasonidos de cuyo efecto no puedo dar cuenta, porque no tengo el instrumento para percibirlo, eso no significa que no me atraviesen. Así es. O sea que prácticamente, ahorita podemos estar funcionando tú y yo en la tercera dimensión, pero al mismo tiempo nos estamos comunicando a otras dimensiones, y ese es el caso, de las cuales en esta dimensión no estamos totalmente conscientes, porque la vibración de esas otras dimensiones es de un nivel al cual todavía no estamos preparadas para... es un fenómeno de sintonía, y cuando practicamos la espiritualidad siguiendo las enseñanzas, en nuestro caso, de la escuela de Saibaba, lo que va a producirse indefectiblemente es la expansión de la conciencia. ¿Y qué quiere, perdoname? Yo estoy tan entusiasmada... Lo que pasa es que me has mencionado tanto la expansión de la conciencia que yo sé que me vas a definir eso en este momento, porque yo lo que quiero es que tú nos expliques qué significa la expansión de la conciencia. Ya desde todos los puntos de vista psicológicos, sobre todo que son los que más proponen estructuras, quizás un poco estáticas, ¿verdad? La psicología es esto, y nos admite esto otro que categorizamos como psicopatología. Ya todas las psicologías están admitiendo que hay distintos niveles de conciencia. Por ejemplo, si yo me encuentro furiosa por un hecho fortuito, mi nivel de conciencia se restringe de manera tal de que yo no dispongo de todos mis recursos como para resolver o enfrentar esa situación, y es probable que más adelante, cuando mi nivel de conciencia haya expandido un poco, yo pida disculpas por lo que hice, por lo que no pude evitar hacer, porque me enfurecí, porque me enserecí, y eso es muy metafórico y real. Cuando la conciencia se expande, vemos más, entendemos más, y actuamos mejor. Pero entonces, si la conciencia puede empezar en un nivel X, nivel 1, digamos, y puedes ir expandiendo al 2, al 3, y así sucesivamente, esto quiere decir que la conciencia está sujeta a un condicionamiento. Por supuesto, porque tenemos todos los programas incorporados a este sistema maravilloso que es la mente, que va a actuar por acción-reacción, sin que participe la psiquis, el raciocinio, la discriminación o el discernimiento. O sea, el condicionamiento estamos hablando de algo que está en la raíz, enraizado en lo más profundo de nuestra conciencia, o de nuestra inconsciencia o subconsciencia. Pero incorporado por hábito, por repetición. Ya, pero esto puede venir inclusive de otras vidas. ¿O tú crees que la conciencia empieza en esta vida con el condicionamiento que se ha dado en esta, y uno va incorporando cosas conforme va aprendiendo? Lo cierto es que pareciera ser que cada vez que encarnamos tenemos la posibilidad de rearmar esta conciencia, que en ocasiones, dependiendo del estímulo, puede responder en función de aprendizajes anteriores. Pero sabemos que la posibilidad la tenemos ahora. ¿Y cuáles son los elementos que Swami señala para esta expansión de conciencia? ¿Cuáles? Y él nos propone seis elementos. ¿Cuáles son? Primero la meditación. Porque Swami dice que el ser humano transcurre durante todo el día por distintos estados de conciencia de los cuales no toma conocimiento racional porque no lo necesita. Meditar es poder quedarse en un espacio especial y nuevo en donde ocurren fenómenos de develamiento del ser. La meditación es una forma que se liga con el autoconocimiento y la autoindagación. Y aparece entonces la posibilidad de incorporar la segunda práctica que Swami llama el desarrollo del testigo, que es aquella parte de nosotros. El observador interior. El observador interior, pero que ya va a reemplazar a lo que tengo ahora con una conciencia restringida, que es el juez que me critica, que me denosta, que me señala lo malo, con el cual no quiero encontrarme. O sea, este testigo o este observador es eso, es como un reflejo que no te juzga, solamente te refleja. Exacto. Y me da información. Me da información. Sobre ti mismo, sobre tu condicionamiento. Sobre... Para que la integre, no para que la aliene de mí. Ya. Ahora, ¿cómo integras, por ejemplo, si tienes tendencias, si te observas que tienes tendencias o pensamientos súper nocivos, súper... Uy, le quiero matar a esta persona, le quiero... ¿Cómo integras cosas que tú sabes que son nocivas para ti? Eso es lo que hace el testigo. ¿Qué dice? La idea es observar. Porque cada vez que observo, ¿qué ganas de hacer esto que es denostable? ¿Mi conciencia hace así? Porque no juzgo, con lo cual mi conciencia se restringiría. Acepto, integro, veo, conozco la verdad y es la verdad sobre mí, aceptada, incondicionalmente, lo que expande mi conciencia. Pero eso, permíteme que digas, que eso que observo de mí es anecdótico. Porque yo no tengo todo el día, todo el tiempo, ganas de hacer eso con esa persona. Claro, te puede venir en un momento un deseo, un sentimiento X que responde a un condicionamiento previo. El rato que tú lo observas, lo puedes discernir, lo puedes profundizar, llegar a ver de dónde viene este sentimiento. ¿Por qué? Más fácil todavía. Más fácil. Ni me pregunto. Ni lo juzgo. Ni busco cambiarlo. Lo veo. Y ahí la conciencia hizo así. Y luego veo otra cosa y la conciencia hizo así. Luego veo otra cosa. Entonces es como músculo. Hay que irlo ampliando, hay que irlo trabajando. ¿Y qué dice Bava? No importa a raíz de qué. A mí lo que me interesa es que se ejerciten en la expansión de la conciencia. ¿Y cómo se ejercita? Con solamente la observación. Solamente la observación. Sin juzgar. Sin juzgar. Observas sin juzgar. Y sí pretender cambiarlo. Pero lo que estás observando es a ti mismo, no necesariamente a otro. Ah, no. Siempre es el laboratorio está dentro de uno. Ahora, ¿puedes hacer lo mismo cuando observas a otra persona? Sí, pero sabiendo que el juicio de valor me va a dañar a mí. Porque eso que yo observo en lugar de servir de alimento para mi propia comprensión me va a separar de ese otro. Ahora, todos tenemos estos sentimientos por ejemplo de iras o de bronca porque tenemos una diferencia con otra persona o por cosas que pasan que están fuera de nuestra estructura de valores, de condicionamiento, lo que sea. Sí. Tú observas que tienes las iras, o sea, las tienes, ¿no es cierto? Hay que aceptarlas, las tienes. Sí. Y luego, ¿vale la pena transformarlas o solamente observarlas y dejarlas ahí? No se pueden transformar. No se pueden. Entonces, ¿qué se hacen con ese momento? ¿Por qué digo que no se puede? A ver, dime. Tengo que ser suavecita, tengo que relajar. Es que ahí te estás imponiendo algo que es diferente. Pero cuando tú tienes las iras y dices, esto no me hace bien, no quiero tenerlas. Tú eres consciente de que has tenido unas iras por algo y que te hacen daño y que no las quieres porque ves que te ponen tensa o que te hacen guardar cosas adentro que no son buenas. ¿No? Entonces, ¿cómo haces para disolver eso? No puede disolverlo. La próxima vez te fumas el cigarrillo igual, aunque te haya prometido... Ahora que es legal la marihuana, pues no. Por ejemplo, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué dicen los maestros? Encuentren el reino de los cielos y todo se os dará por añadidura. Y eso significa, ustedes trabajen en la expansión de la conciencia. Gracielita, cuando tu conciencia sea así, ya no te vas a enojar ni de lo mismo, ni por la misma cosa, ni de la misma manera. Ok, ahora explícame, entonces, ¿qué es la conciencia? La conciencia es ese... Hay tres acepciones de conciencia. La conciencia neurobiológica que alude a la situación en la que yo puedo estar en vigilia, dormido, inconsciente o en coma. La segunda acepción es psicológica. Yo puedo dar cuenta de mí. Yo sé quién soy, alude a mi identidad. La tercera es la acepción espiritual. La conciencia es ese espacio donde existe la verdad que tengo que ir a develar. Y la conciencia es un espacio en donde trabajar para descubriendo la verdad con recursos que los maestros nos sugieren llegar a la iluminación. ¿Para qué? Para que esa conciencia se expanda cada vez más sabiendo que su expansión es infinita y que si hay una restricción en algún momento nunca voy a volver al punto inicial. Entonces, ¿es un espacio o es un estado o es un estado en un espacio? Es un estado en un espacio porque la espiritualidad en última instancia es espacial como la eternidad en donde se ubica el iluminado. O sea que es completamente sensorial. Totalmente. Y mientras más expandes la conciencia menos puedes ponerlas en palabras racionales. Tal cual porque no existe vocabulario para expresar esa diafanidad, esa bienaventuranza, ese estado de completud en donde todo alrededor es lo mismo. Todas las realidades son iguales. Uno entiende, no digo uno, digo supongo que el iluminado debe entender y debe por eso sonreír porque ¿de dónde viene aquella aseveración? Todo es un juego. Solo hay que descubrirlo. Ahora, por ejemplo, hoy en día en los medios sociales ya se ha hecho mucho más popular y la gente está escuchando eso de que todos somos uno, de que todos somos uno. Con los animales, con el planeta, con las estrellas, con todos somos uno. El concepto está a nivel mental. La gente entiende que todos somos uno, pero no está ese concepto enraizado a nivel de conciencia. Está a nivel de interpretación, de un entendimiento, de un conocimiento, porque yo sí diferencio entre conocimiento y sabiduría y yo considero que hay una brecha gigantesca. Entonces, quizás para llegar a ese entendimiento a nivel celular, que es como yo al menos lo llamo, puede ser atómico, puede ser celular, pero llegar a la esencia de ese mundo, implica pasar por un proceso de expansión de la conciencia. Necesariamente. ¿Cómo expandes la conciencia? Con la meditación, con el desarrollo del testigo y con una tercera ejercitación que implica la instalación en el presente. ¿Por qué el hombre puede no tomar conciencia de sí? Porque está permanentemente perturbado por la preocupación con relación al futuro y con los lamentos, quizás, con relación al pasado, los fantasmas que todavía te acometen. La posibilidad de quedarse en un presente implica descubrir qué es el presente. Y a mí me encanta manifestar esto, que después lo encontré emplasmado en todas partes. Esto de que, a ver, lo que yo voy a decir ahora, ya lo pronuncio y pasó. El presente pareciera ser esa partícula inasible de la realidad. ¿Cómo me instalo en esa partícula que de pronto ha cambiado tanto? Con el descubrimiento de que el presente no es una entidad temporal. El presente es espacial. El presente espiritual es un lugar donde me instalo, donde puedo quedarme, con sólo la percepción de lo que ocurre ahora, sin el futuro que me perturbaba, sin el pasado que me acosaba. Ahora, esto es como concepto y como tal vez una meta para muchos de nosotros es óptimo, pero, ahí va el pero en el que vivimos la mayoría de nosotros. Vivir el momento presente, si somos seres que estamos condicionados en nuestra conciencia es una consecuencia de un condicionamiento que viene de un pasado, ¿no? Desde que eres chiquito que está enraizado, ¿cómo puedes vivir un presente completamente libre para vivir totalmente ese presente si estás cargando un condicionamiento en tu conciencia del pasado? Por eso se propone como práctica. Baba dice un poquito. Hoy, cuando venía para aquí, conociendo a esta preciosa ciudad que se desplegaba delante de mis ojos, yo sentía que estaba en un presente glorioso. Estaba ahí, dejándome llenar por todo lo que sentía, por lo que veía. No recordaba para nada lo que había hecho ayer, que fue precioso igual. No estaba pensando en lo que iba a venir a hacer, que era fantástico también, sino que estaba ahí, conmigo, con la sensación de estoy. Nada más que eso. ¿Y cuánto tiempo pudiste sostenerte en ese estado? Hasta que llegamos aquí, que fue más que suficiente, tres segundos, cinco minutos, en mi vida cotidiana, tres horas, cuando yo pongo la llave en la cerradura de mi casa y voy a abrir la puerta, digo, ahora estoy. Ahora, por ejemplo, ahora tuve el caso de una paciente que tuvo una experiencia traumática hace un tiempo y después de esa experiencia traumática empezó a desarrollar ciertos síntomas físicos de dolores que no se le han ido a pesar de las varias medicinas que ha practicado. El rato que empezamos a hacer un poco de terapia psicosomática, que es lo que practico, entrando en en el origen del dolor, empezó a salir cosas que tenía guardadas de ese trauma. Por ejemplo, niños que han sufrido traumas de pequeños y que han marcado su vida y que hace que su condicionamiento del momento esté limitado a cosas en las que están estancados por ese condicionamiento de antes. Y yo he notado que muchas de estas personas no pueden meditar. es como que estuvieran bloqueados. Inclusive, el rato que yo pasé por una fuerte crisis y que lo que más quería era sentarme a meditar, estaba totalmente como desconectada y no podía. Tuve que acudir a unas esencias florales para volver a mí y centrarme y ahí pude meditar. Pero mientras estuve en el estado de shock, es como que me hubieran desconectado de mi interior. Y eso pasa a mucha gente y motivo por el cual es muy difícil para mucha gente poder meditar. ¿Se requiere alguna forma de conexión con tu interior para poder entrar en ti y esto? ¿Qué pasa con las personas que han tenido esa desconexión de su alma, desconexión de su interior por traumas, por eventos que la vida les ha llevado a que tengan estos choques tan fuertes que se han desconectado? Yo diría que, te diría, ni siquiera es tan pertinente lo que trae es que ni siquiera hace falta tener un trauma demasiado grave. El contacto con nosotros mismos es una experiencia no habitual porque solemos encontrarnos con un interior plagado de reproches, de recuerdos poco placenteros, el encuentro con uno no suele ser amable, entonces tratamos de no meditar porque la meditación nos lleva a que te veas de esa manera porque todavía el juez está instalado allí. entonces la lectura que te orienta hacia qué podés hacer para tratar de entender primero la realidad, luego la ayuda terapéutica que se recibe, luego no empezar con la meditación, quizás un ratito de silencio, quizás música especial, quizás aquello de decir, a ver, vamos a jugar a estar en el presente, a ver, tomarlo como algo muy amoroso, muy amable, hasta que esa persona se sienta en condiciones de decir, simplemente voy a visualizar una luz en mi interior, tres segundos, podemos visualizar esa luz, Baba sugiere una meditación, llamada meditación en la luz, que es tan amorosa, que es tan accesible, que es tan sanadora, porque nace de eso, nace de una vela que uno observa, nace del juego de esa luz dentro de mí, nace del juego de la expansión de esa luz dentro de mí, y queda allí, queda allí, todo aquello que implica la remoción de recuerdos, de traumas, de dificultades, es como un postergado en su salida, porque todo va, todo lo que sale, es aquello que pudo ser iluminado, la meditación en la luz es extraordinariamente terapéutica, por ese proceso, porque es una meditación que alude a las dificultades de occidente, en donde el ser, insisto, primero no sabe cómo mirarse, no sabe cómo quedarse consigo, no se reconoce como el ser más importante de su propia vida. Claro, es que, mire, lo que justo estaba hablando de esto antes de que vengas, y decía, mira, la mayor parte de gente cree que es lo que aprendió a ser, pero no se diferencia entre lo que aprendió a ser de lo que realmente es, entonces la gente está enganchada en ser lo que cree que es, que es lo que aprendió a ser, que no es lo que es, si está claro, tú sí me entendiste, es decir, entonces la mayor parte de gente que está enganchada en ser lo que aprendió a ser, no se da cuenta que hay algo más allá, que es como tú le decías, tú decías en un momento, que hay más allá. Hay más allá. Porque yo he visto que mucha gente a veces se sorprende de sí misma, de las experiencias que tiene, de las reacciones que tiene, y dice, wow, ¿de dónde salió eso? Y, pero para, ¿cómo estas personas que están viviendo en su condicionamiento creyendo que están tan, no sé si satisfechas o insatisfechas, la mayoría no están 100% satisfechas con esa idea que, de su personalidad o de su identidad, porque siempre hay esos conflictos internos. ¿Cuál es el paso que estas personas que están en ese estado de identificación con su personalidad pueden dar para empezar a identificarse con ese algo más allá? Es interesante el proceso. Nosotros vamos a medida que nos socializamos, que es lo que vos planteabas, poniéndonos vestiditos para los distintos roles que tenemos que desempeñar. Ponemos máscaras detrás de las cuales hay un secreto preservado. Son útiles. Un buen día nos empezamos a preguntar quién soy porque tengo la sospecha de que soy el que el otro quiere o lo que yo creo que el otro quiere y si no le doy lo que quiere no me quiere. Entonces, para que me quiera le doy y me abandono y me desconozco y me pierdo. Eso produce sufrimiento. Cuando el sufrimiento ya me resulta intolerable porque nada me satisface, tengo todo, obtuve todo lo que me dicen que tendría que obtener para ser feliz y exitoso, lo tengo y me siento mal, ese sufrimiento puede ser el que abra la brecha de una búsqueda. Suele venir a través de ese tipo de cosas, Absolutamente. O sea, una crisis, un sufrimiento, un accidente, una cosa que a la persona le saca de su... le sacude, le saca de su vida habitual. Y lo confronta. Por eso aparece la primera pregunta espiritual. ¿Quién soy yo? Sí. Y se desconoce y siente que no ha tenido la ocasión, no se la dio, de ser totalmente él. Está perdido en el mare magnum de esos vestidos, de esas máscaras, de esas cosas que hago para que me quieran. Y no me siento querido para nada. ¿A ti te pasó algo así? Absolutamente. ¿O fue a... tú llegaste a tu camino espiritual a través de una crisis? Buscando que alguien me develara cómo llegar a mí. Porque me había perdido y ya no sabía ni siquiera qué era loco. Cuando yo decía me gusta esto, yo me pregunto ¿a quién me condicionó y cuándo para que yo dijera que me gusta? ¿Será real para mí? Y había tanto sufrimiento en eso. Tanta melancolía por una especie de nostalgia por algo que no había vivido nunca. Que era esta plenitud del encuentro con uno y del reconocimiento que ahora soy mi mejor amiga, soy la persona a la que tengo que abastecer, soy la que me va a acompañar hasta el final, soy mi compinche. Qué importante es aprender a ser tu propio amigo, ¿no? O sea, es que es tan increíble como en esta era que ya está cambiando porque tú ves todos los movimientos mundiales son un reflejo de ese cambio de conciencia en el que estamos pasando, influido por el mundo, los universos, yo qué sé, o por el mismo, o sea, yo creo que si somos todo uno es una mezcla de todo, lo que pasa arriba, lo que pasa abajo. Y este proceso de cambio nos está llevando a querer buscar algo nuevo, que no hemos encontrado exactamente eso que nos ancle en una nueva forma de vivir, de relacionarnos, porque la humanidad todavía está pasando una etapa oscura que necesita esa propia luz, esa luz solo puede venir a través de encontrar la luz en uno, ¿no es cierto? Vos en un momento dado me hiciste una pregunta que yo no terminé de contestar cuando hablaste de que todos buscamos el único, hablamos de la unidad, y hablamos ¿por qué no se puede realizar esa unidad con un otro? Porque no la tengo conmigo. No sé quién soy, entonces tengo esta Graciela que no conozco, la otra que parece que me gusta, la otra que me confunde y me traiciona, hasta que no realicemos la unidad en nosotros con la aceptación total de aquello que el testigo me dice que soy, que no califico, esa energía moviéndose, vamos a ver si la organizamos mejor. Cuando yo tengo la unidad dentro de mí, desde ese centramiento que se vive como certidumbre, se puede encontrar y empezar a darse cuenta de que estamos tan conectados. ¿sabes? Esto que tú me comentas me deba a mí a esa pregunta que yo me he hecho muchas veces, que a veces cuando me hablan estas personas que son creyentes de Dios en diferentes maneras, me hablan con tanta certeza, pero si les pregunto realmente si tienen algún conocimiento de sí mismos y no tienen, es decir, yo me pregunto y digo, ¿cómo pueden hablar de Dios con tanta certeza si no se conocen a sí mismos, si no tienen una noción clara de quiénes son? También es un condicionamiento, es decir, nos adoctrinan en las religiones de una manera para creer en las cosas de una manera tan, digamos, cuadrada, ¿no? Muy limitada, pero no nos enseñan realmente a conocer a Dios a través de conocernos a nosotros mismos. En mi experiencia yo cumplía siendo católica, apostólica romana mi religión, mi confesión familiar y de tradición, yo me reconocía practicante y, digamos así, creyente por el cumplimiento de los rituales que me marcaba una tradición que era mucho más social que espiritual. Yo iba a misa pero no integraba esa experiencia de la misa en mi vida cotidiana. Yo sentía que estaba de alguna manera cumpliendo con ese mandato social que me satisfacía ¿por qué? Porque mi adoctrinamiento estaba basado en la culpa y yo no cumplo con eso. Voy a tener un pecado mortal venialo de lo que fuere y esa noción de pecado me sujetaba a una realidad de la que yo me quería desprender. Entonces cumplía para que no me ocurriese eso. No había una búsqueda germina de mí porque no había tenido una experiencia espiritual. Había tenido una práctica de ciertas modalidades y tradición. Así es. Pero en esencial. Ahora, eso es lo que diferencia por ejemplo muchísimo de las enseñanzas de Sai Baba o el budismo que también es una forma de vida y de ampliación de la conciencia como lo son las enseñanzas de grandes maestros de Oriente como el caso de Sai Baba que te lleva a través de tu propia experiencia con ciertas prácticas que te ofrecen pero es a través de tu propia experiencia que tú llegas a esa sabiduría interior. A esa sabiduría interior que es a través de la cual nos podemos conectar con lo divino con lo eterno con lo trascendente con todo eso ¿verdad? Y de manera realmente clara se ve que ¿por qué cuando uno busca este tipo de respuestas se adhiere a una tradición generalmente oriental? ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Cuando yo llegué a India ¿qué pude comprobar? que si uno le preguntaba a un hindú ¿cuál es su religión? ¿qué miraba? ¿Por qué? Porque la religión está imbricada absolutamente en la vida cotidiana en la filosofía en la manifestación artística en el tipo de encuentros todo está impregnado de eso entonces no está escindida como una parte con la que cumplo y la otra que no tiene nada que ver porque es mi vida social divertida y fantástica y la otra que es la vida laboral que no tiene nada que ver con la diversión allá es todo uno y en esa unidad el objetivo es uno encontrarse vivir a Dios ahí adentro y desplegar y por eso ahí pareciera que encontramos esa respuesta ahora volvamos a buscar esta respuesta en la búsqueda de la respuesta el encontrarse a uno mismo aunque suene trillado pero yo creo que de esto hemos hablado innumerables y creo que muchos de los oyentes y no todos que están ahorita conectados están muy claros en que se trata de eso pero nos falta a la mayoría algo que es el pasar de la idea del concepto a la práctica así es ¿cuáles son las prácticas que Saibaba te ha ofrecido o ofrece en su escuela para que puedan llegar a este a este contacto con con sí mismos como dijimos antes como dijimos antes pero antes voy a hacer un breve paréntesis quiero encontrarme conmigo mismo quiero ser feliz quiero eliminar el sufrimiento de mi vida que estoy reconociendo como autogenerado y autoinfligido no estoy hablando del dolor el dolor es absolutamente legítimo el ser con su mente le agrega el sufrimiento o sea el sufrimiento emocional absolutamente a ver salvando las distancias Lacan diría que es el goce del dolor lo que es el sufrimiento ahora bien la pregunta que uno tiene que hacerse ante esta necesidad que se despliega en uno ¿cuánto estoy dispuesto a apostar en este trabajo? ¿qué requiere la vida espiritual? lo que requiere el cursado de toda disciplina para graduarse y tener un título para ejercer de espiritual en algún punto yo anhelo que se sancione una ley que pene o castigue el ejercicio ilegal de la espiritualidad porque hablamos de espiritualidad y a veces simplemente repetimos consignas o sea hablamos de lo que significa espiritual a 10, 3, 5 sin tener idea de qué significa exactamente y cuando a una persona se la identifica como espiritual que se dice de ella se le da por ahí se le dio por esas cosas está en una secta si no sabe cómo cambió bruja exacto cuando qué la espiritualidad implica disciplina práctica perseverancia responsabilidad fortaleza para aceptar los cambios que se van a dar en uno y luego dedicarse a estudiar si hay un cuerpo de teoría sin el cual no se entiende lo que voy a hacer no se entiende lo que pasa no se sabe a dónde voy y ese cuerpo de teoría es las escrituras sagradas de cada cuerpo místico tradicional más las enseñanzas específicas de cada maestro ahora dime tú yo entiendo esto que tú me dices profundamente en el sentido de tener unas escrituras que te señalan una dirección no son las que te pueden decir ahí está la puerta pero tú tienes que caminar hacia la puerta eso está claro ahora qué tanto estas enseñanzas como doctrinas pueden afectar tu experiencia interior de tal manera que no es no surge de ti el conocimiento sino a través de lo que estás leyendo tú lo asimilas y después lo asumes y estás siendo condicionado nuevamente a lo que yo voy es puedes llegar a la iluminación a través de tu propia investigación interna sin necesidad de depender de un gurú o depender de un libro porque el primer iluminado en la historia de la humanidad tuvo que haber llegado a través de sí mismo entonces ¿necesitas realmente un gurú? ¿necesitas realmente todos los libros sagrados? si es que son estas consecuencias de alguien que hizo un proceso para llegar a esta luz de en sí mismo ¿se puede llegar a través de uno? ¿o puedes llegar a través de uno y estos mecanismos externos que son un gurú que son las escrituras sagradas pueden darnos luz cuando estamos estancados o cuando no entendemos porque ha pasado cierta cosa? yo puedo querer construir un puente sin duda si soy autodidacta voy a construir un puente y es probable que me lleven ingentes cantidades de años poder descubrir cada una de las leyes de la física que van a concluir en un puente que no genere conflicto ni desastre pero si tengo una facultad de arquitectura donde se me está ofreciendo todo aquello que ya probaron y comprobaron sabios anteriores cuanto más fácil es aprovechar esa oportunidad por supuesto que puedo ser autodidacta pero voy a tropezar con tantos obstáculos que puede inclusive cada obstáculo decepcionarme confundirme viene el maestro y me dice cuando yo estoy confundida exprofeso a través de las ecuaciones que me propone y que no sé resolver vení por acá acordate de que la metodología es esta hace este tipo de cosas te confronto con esta experiencia tremenda como decía San Ignacio de Loyola la noche oscura del alma ¿por qué me das esto señor? para que la atravieses y conozcas me ha encantado tu ejemplo me parece divino ahora voy a otra cosa tú has visto ahora los niños de ahora los niños de ahora que nacen y que dominan los teléfonos celulares que dominan los juegos y nosotros mismos decimos ya nacieron con el chip puesto en el tema espiritual no es así nosotros también conforme vamos evolucionando como humanidad no nacemos ya con los chips de ciertos grados de entendimiento espiritual es probable que sí lo que pasa es que no podemos medirlo ¿por qué? porque la vida te empuja de tal manera con tantos estímulos disímiles y conflictivos que hay un modelo social tan fuerte que de pronto uno le pregunta a una niñita que tiene nueve años y que tiene esa inteligencia despierta ¿qué querés ser cuando seas grande? y te contesta famosa porque los valores están antecediéndose a esa otra posibilidad de reflexión que te muestra y que ojalá esa niñita vea que hay otras posibilidades de desarrollo personal que se suman entonces el caos aparente en el que estamos unidos muestra que sería bueno aprovechar las oportunidades de la existencia en esta encarnación de maestros como Saibaba que vienen como filósofos a mostrarte la posibilidad de que practiques la meditación el desarrollo del testigo la instalación en el presente el estudio y análisis de escrituras la práctica del silencio y una última propuesta de estas seis que nosotros rescatamos y practicamos con otras que se suman también en esta escuela de Saibaba que tiene todo que ver con la práctica de los valores humanos que es la contemplación de la belleza ¿por qué? porque ¿qué nos plantea Baba? ¿cuáles son los valores? verdad ¿cómo la descubro? a través de la meditación acción correcta ¿cómo la descubro? a través de un testigo que me la muestra paz ¿cómo la descubro? a través de la práctica de la instalación en el presente el amor ¿cómo lo descubro? a través ¿qué es lo que más se parece al amor incondicional? el estado en que uno se encuentra cuando descubre algo que te acomete cuando te lo muestra la naturaleza dice uno delante de un hermoso crepúsculo bueno esa emoción parecida al amor es la que suami nos indica como práctica durante la formación como seres espirituales en general no vamos en búsqueda de la experiencia estética que es una experiencia trascendente y suami nos dice tenés que ir a buscarla se pregunta ¿hiciste la tarea? ¿pediste tu minuta de belleza de hoy día? bueno no no podés ir a dormir antes de hacerlo buscala donde sea de todas maneras todo esto puede ser condicionado es decir tu idea de belleza es condicionada pero yo si creo que hay porque dirás yo he hecho algunas pruebas a manera de investigar de por ejemplo poner en el facebook de la radio cierto tipo de fotos de la naturaleza que inspiran algo y todo el mundo se queda completamente estático ¿no? y ponen like, 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 like o sea me gusta, me gusta, me gusta de pronto pongo una foto de yo que sé había un mono que estaba completamente en posición poco fetal del maltrato que había recibido y del maltrato humano que había recibido y puse también para generar un poco de conciencia pero claro no era una foto que te ensalza los ojos digamos ¿no? y la gente lo quería evitar no ponía me gusta ni nada o sea dos que tres personitas pero en relación a lo que ponen el me gusta de paisajes maravillosos yo creo que tenemos una noción natural en nosotros de apreciación de la belleza en general pero yo podría contarte y te interrumpo perdóname de muchas vidas que están metidas en su propio corredor personal salen de la mañana con fríos con poco abrigo se ponen en la cola del colectivo viajan mal tomados del cuello de alguien hasta su trabajo que no les gusta con capataces y jueces que los denigran o que los humillan por un salario mínimo y luego ¿qué hacen? vuelven a la cola del colectivo y vuelven a sus casas o bien ese itinerario está recorrido por un señor que maneja millones y posibilidades de adquisición extraordinarias pero hace también un recorrido idéntico que en su repetición va perdiendo sentido y un día se pregunta ¿quién soy? no puede preguntárselo más porque tiene ya 90 años y se fue y en esa forma de vida la búsqueda deliberada y la satisfacción deliberada como práctica espiritual del encuentro con la resonancia estética en uno no se plantea como necesaria y un ser humano puede pasarse siete años sin haber experimentado esa emoción trascendente por eso Baola señala como práctica cotidiana y en algún punto y varias veces vos dijiste estamos condicionados sí estamos condicionados en la tercera dimensión es inevitable estar condicionados pero en esta vida evolutiva estamos muy condicionados como aspirantes espirituales estamos un poco menos condicionados como devotos de un maestro estamos mucho menos condicionados como discípulos porque ya el discípulo que hace está a punto de graduarse y sabe Baba que cuando el discípulo se gradúa como todo profesional tiene que generar conocimiento y a partir de ahí ese condicionamiento que sigue existiendo temporal biológico mental social se trasciende y se vive de otra manera condiciona pero no aliena condiciona pero no traba condiciona y yo incorporo ese condicionamiento y lo transformo en un trampolín para más allá ahora esto es práctica sí es práctica completamente hay dos cosas que se me han quedado medio en el aire de todo lo que hemos conversado porque creo que nos podíamos conversar horas pero ya tiempo se viene y tú tienes muchas cosas que hacer no te quiero retener demasiado te deben estar esperando afuera pero hay dos cositas quiero hablar sobre el silencio y la otra es sobre algo que empezamos al inicio y me quedó se me quedó pendiente cuando hablábamos de que somos seres multidimensionales no sé si a ti te ha pasado en esta vida que te has conectado con una dimensión de algún ser humano superior a la dimensión de la tercera dimensión es decir te has conectado quizás con el alma de alguna persona pero que en esta dimensión está viviendo una realidad diferente a la de su alma ¿te ha pasado algo a ti así? no, no me ha pasado no tengo ese tipo de experiencias y creo que si suami no me las proporcionó fue porque yo no las necesito pero te digo con toda franqueza yo ansío que se presenten experiencias que me a ver que me enriquezcan mi cosmovisión y que me den noticia de esas otras dimensiones he tenido experiencias a lo mejor personales muy íntimas de que mi mamá que partió andaba cerca pero tan vigibles en el plano de lo físico moviendo objetos por ejemplo eso sí y de pronto son esas alegrías súbitas uy entonces esto está bien uy entonces se trata de pasar por esa grieta que se abrió y además creo que eso nos da noción de entender que realmente como ya está científicamente comprobado todo es energía y que los seres podemos morir físicamente pero la energía no muere sino que más se mantiene o sea que hay vida después de la vida son grados diferentes de vibración pareciera ser que eso es inevitable así es así es hasta que trascendemos hasta que llegamos al punto de llevarnos de este cuerpo a la próxima ya somos eternos sí 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 por eso hablábamos ayer de esta cosa gloriosa que a mí realmente se le agradezco a su amigo en el corazón porque su amigo a la vez dijo la respuesta a lo que yo digo de que ustedes tienen todos una chispa divina y que tienen toda la energía de la divinidad dentro de ustedes está en la holografía ¿qué es una fotografía holográfica? una plancha en donde se imprime una imagen que va a ser tridimensional gracias a un par de rayos láser que inciden sobre el objeto ¿sí? ahora yo entonces busqué enseguida que era una fotografía holográfica la encontré y me la quise llevar a casa bueno era una placa con una canilla de bronce aquí que yo podía casi tocarla entonces cuando la llevé me dijeron no, no puedes llevársela porque tenemos que hacer una muestra con esto y tomó una tijera y le cortó por la mitad y en esa mitad volvió a ver cada una estaba ajá así es y la totalidad tal cual en cada puntito de la imagen estaba la totalidad de la imagen Lugada dijo el universo holográfico lo que está en la génesis lo que está en la placa originaria cortadita en cada uno de ustedes ustedes tienen la imagen total tienen que descubrirla todo está ahí todo está ahí todo está ahí pero ese ahí no es evidente para la mayoría ese ahí no es afuera porque estamos en la tercera dimensión porque tenemos que hacer ese trabajo acá ese es el trabajo que hay que hacer ahora el silencio el silencio la mayor parte de la gente no puede soportar estar en silencio es decir tú estás en la casa que tienes prendida la televisión que tienes prendida la radio que estás en la computadora pero estar en silencio sin que hasta sin sin nada de de nada la mayor parte de la gente le tiene miedo al silencio ¿por qué? porque en la parte de la percepción que se afina en este camino ¿qué se detecta? que yo tengo la radio acá y mi yo está ahí la televisión y mi yo está ahí mis objetos queridos mi yo está allí expandido lo cual me da una cierta tranquilidad y sensación de sostén cuando apagué esos ruidos el yo se me viene encima y no sé qué hacer con él le tengo miedo me falta algo ¿qué estoy haciendo con este acá? ¿quién es? y lo identifico porque no puedo tener ninguna percepción sin adosarla a alguien con los miedos de la infancia con lo que no no respondí todavía con la soledad con que no me quieren con que no me quiero con que no tengo con que me falta y no quiero sentir más eso prendo la televisión prendo la radio y pongo un disco por eso el silencio tiene mala prensa porque está asociado a estas carencias el silencio esa angustia que te genera la carencia exacto la angustia y ahora ¿cómo estas personas pueden aprender a estar consigo mismas en silencio? ¿qué les ofrece el silencio? ofrece por ejemplo como estrategia irnos a dar una vuelta por un parque ahí no voy a escuchar el silencio no ahí me voy a dar una vuelta por el parque con una consigna no voy a generar sonido simplemente voy a dejar que me penetre el pajarito es inofensivo las ramas que se mueven son inofensivas la agüita en el jardín japonés de Buenos Aires entre las piedras es inofensiva y hay un punto en el que estoy la respiración se casi se detiene y estoy en medio de algo que empiezo a percibir como no hostil y dejo que eso me penetre la experiencia tiene que ser que el silencio ambiental lo toque a uno y uno sienta una sensación tan grata que lo deja entrar a veces tiene cara de arroyo a veces tiene cara de píos a veces tiene cara de esa música que está en el alrededor en la ciudad pero yo estoy haciendo silencio con mi voz que no pronuncio ahí se empieza aprendiendo a hablar menos y ya en ese ahorro de energía vocal empieza la conexión futura con el amor al silencio con el hambre de silencio ¿por qué hambre? porque vos sabés que te satisface tanto es que en el silencio encuentras lo divino o sea realmente cuando estás en silencio y como tú dices está en el momento presente quitado de todo ese pasado de todo el futuro o estás sentada contemplando una montaña un árbol un pájaro que está tomando el néctar de la flor es una abstracción en lo divino y algo se abre acá y es una experiencia de apertura ¿y eso te ayuda a expandir la conciencia? siempre ¿ese tipo de experiencias son las que te ayudan a expandir la conciencia? siempre que hermoso yo creo que como te digo tenemos para hablar de largo pero tú vienes a dar una conferencia Karen sí mañana mañana es una conferencia y vamos a tocar el tema ofreciéndolo a la reflexión de todos y ojalá que el intercambio con muchas preguntas que responderemos entre todos sobre autoliderazgo y valores humanos un tema que ni me hemos topado bueno sí indirectamente claro que sí qué chévere ¿y en dónde va a ser la conferencia? ah no sabes Alex puedes entrar por favor ay gracias te damos ayuda tengo cuatro conferencias porque cuatro claro no estaba sí seguro que ellos lo tienen con la información cerrada ya Malé creo que Alex sabe dónde es la conferencia pero qué bueno qué chévere que ahora estás haciendo la expansión del conocimiento y transmitiendo no sólo a través de la palabra sino tu presencia tu energía lo que yo decía o sea es algo que bueno a mí se me vino que hace mucho tiempo cuando escribía un artículo de a vibrar ese conocimiento que se transforma en sabiduría a nivel celular cuando uno está emanando esa vibración de comprensión que te ha llevado eso ya es natural para ti no tienes que hacer mayor esfuerzo así es que claro no y hay otra cosa yo tengo tal disfrute de estos descubrimientos porque la Graciela que empezó y que fue llamada a este camino era muy distinta de la que es ahora en este sentido a ver ahora como podría decirte viste Gracielita qué bueno pues qué lindo esto que te pasa qué bueno acercarlo para decir miren si yo si yo con todo lo que yo sé de mí de mi historia del acúmulo de sufrimiento que yo he tenido que yo he querido alimentar estoy ahora en un estado en el que querría permanecer siempre y aumentarlo es como si yo dijera chicos perdonen pero mírenme si yo pude todos podemos somos todos iguales exactamente es así sí se puede y si bien lleva trabajo disciplina práctica es amoroso el camino es y yo creo que el sufrimiento que es parte del camino no hay que tenerle miedo ni rechazarle porque justamente es lo que nos impulsa ni al esfuerzo ni al dolor el sufrimiento ya tiene otra cara yo porque yo lo identifico como aquella emoción en la que me quedo empantanada regodeándome en lo que no me gusta de mí con ese ego que me critica y me hace daño y me sí por ejemplo todos hemos pasado por algún tipo de ruptura sentimental que es arrasadora no podemos sacarnos de la cabeza a ese miserable que se quedó sin nosotros entonces el dolor por esa pérdida el dolor por esa experiencia que ya no va a repetirse es totalmente legítimo y el amor que se siente todavía y las ganas de estar todavía son absolutamente legítimos pero cuánto sufrimiento le agregamos con las ideas de venganza de redancha de por qué a mí de lo que sos eso es sufrimiento porque me lo estoy haciendo a mí el otro ya se fue así es así es hay tanto que aprender pero claro es un camino que hay que recorrer que requiere disciplina que requiere perseverancia que requiere ser gentil con uno mismo que requiere aprender a conocerse y amarse pero hacerlo hoy hacerlo hoy porque a veces cuando uno ingresa en este camino pareciera que a uno le ofreciesen la comida que tiene de consumir en 30 años imposible no la comida de hoy hoy disfruto la práctica de hoy ya sé que por añadidura voy a conseguir todo el otro pero no la mirada está en el hoy la mirada está en el yo de ahora la mirada está en el disfrute de ahora en el máximo disfrute de ahora en la máxima plenitud de ahora completamente en el ahora a ver ¿dónde va a ser la...? en la Casa de la Cultura en la Casa de la Cultura en la Casa de la Cultura a la Benjamín Carrió ¿a qué hora? a las 6 de la tarde el día de mañana mañana jueves mañana jueves 1 de agosto 1 de agosto en la Casa de la Cultura a las 6 de la tarde ¿es abierto al público? sí abierto y entrada libre entrada libre y abierto al público así es que las personas que quieran en Quito ¿vas a estar en Loja? voy a estar en Loja también en Loja en Quito estuviste en Guayaquil en Cadaqués ¿en qué? Bahía de Cadaqués ah Bahía de Cadaqués también va a estar qué bueno así ahí va a estar con Alfredo ajá ah ya buenazo así es que va a estar en todo el país esto es buenísimo y supongo que en Argentina ¿tú vivís en Buenos Aires? en Buenos Aires ah qué chévere bueno ya también habrá mucha gente que ya te conozca en las charlas y todo esto sí seguro buenazo me parece genial qué bueno bienvenida al Ecuador muchísimas gracias muchísimas gracias por el tiempo que nos has dado hoy ha sido un gusto sí qué chévere y espero que una próxima oportunidad siempre Alice nos trae a todas las personas que vienen de la Escuela de SAI y siempre es una experiencia maravillosa así es que muchas gracias y estaremos en una próxima oportunidad cuando vuelvas a venir por acá ojalá que sí que sea pronto ojalá muchas gracias y ahora Rubén pues vamos a continuar para concluir el programa hasta la próxima